Nos unimos, estamos todos, juntos somos uno. ¡Buenas tardes y bienvenidos a todos los aquí presentes a la segunda edición de la fiesta de la cerveza de los productores artesanal y gastronomía regional! ¿Cómo están? Estamos acá ya todos prontos con la música. Vamos a tener una apertura maravillosa, un día extenso, lleno de sorpresas y novedades, la vamos a pasar buenísimo. La fiesta más federal del país en números, vamos a hablar de números, 45 carros gastronómicos y cerveceros, 80 artesanos de toda la Argentina, impresionante patio de juegos para los peques, también tenemos por supuesto patios gastronómicos, todos trajeron sus mesas, sus sillas, pueden venir aquí a pasar desde la tarde hasta que las velas ardan al anochecer. En el puesto de hidratación tenemos a la venta sillas para quienes no se hayan traído su reposera, su silla, también está a la venta el jarro oficial de la fiesta de la cerveza, los invitamos a comprarlo para que les quede de recuerdo. Tenemos carros gastronómicos de comidas peruanas, mexicanas, turcas, hindúes, del norte de nuestro país, comida sin tac, también muy importante para quienes quieran venir y comer sin tac, carros de tragos, de licuados, tenemos carros de carnes ahumadas, de sándwiches de vacío, también tenemos las papas fritas y las salchichitas que se llama salchipapa, son novedades que te invitamos a probar hoy acá en la fiesta de la cerveza. También hay fernecito artesanal, gin tónica artesanal aquí al costadito del escenario, helado, helado candy, tenemos café de especialidades con delicatessen, con cositas ricas, todo para agasajarlos a todos ustedes y las cervezas de los mejores productores de todo el país. En esta fiesta tendremos hoy a las 20 horas aproximadamente lo que se va a llamar el espiche, que es ese festejo en el que todos vamos a brindar con una misma cervecita, allá van a ver de qué se trata, de el Oktoberfest. Y estoy acá en el escenario con ellos que son unos genios, ya están totalmente luqueados y también preparados, ellos son bien musicanten, espero haberlo dicho bien, lo practiqué un montón. Son la orquesta oficial del Oktoberfest, argentina desde hace 32 años. años, ¿qué me contás? Su repertorio va desde polcas tirolesas a los tradicionales bailes de la campiña del centro de Austria y del sur de Alemania. Ellos hoy nos van a traer musiquita bien arriba y después vamos a tener también al ballet Tirol, que ya les voy a contar de qué se trata, chicos, empezamos, ¡dale! ¡Gracias! 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 nombre de Cristian y nosotros nos dedicamos a la fabricación de desfiladores, tanto como para bebida espirituosa, aceite esencial y este año sacamos el de cannabis y lo dedicamos especialmente a esos desfiladores y a la vez fabricamos un jean con botánicos locales y bueno, sacamos tres kilos, el London Dry, a venir frellado y el PIN, que es una difusión que se hace y bueno, lo estamos presentando en botella y si no, lo tiramos jean tirado. Es el segundo año que participan en la fiesta de los productores de cerveza artesanal, también me imagino la gente viene a probar y a llevarse su jean. Sí, es del segundo año, a pesar que la época no fue buena en este año, pero bueno, estuvimos acá y bueno, vinimos con otra variedad para que la gente nos conozca y bueno, tenemos clientes acá cerveceros que nos han comprado a la Mique aquí, así que satisfecho por este día. Bien, vamos a invitar a que suban al escenario, yo les recomiendo que vengan por este lado, el ballet Tirol, que suban al escenario. Grupo Tirol de Villa General Belgrano, provincia de Córdoba, nació en el año 1985, pertenece a la Asocian Rosamunde y está formado por jóvenes y adultos interesados en dar a conocer y preservar las culturas alemanas y otras regiones del Tirol a través de sus coloridos trajes y alegres danzas. ¡Esa! ¡Van subiendo! Fuerte, acompañamos con palmas todos. ¡E, e, 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 e! ¡Eso! Fuerte, acompañamos con palmas todos. ¡E, e, 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 e! ¡E, e, e, e! ¡E, e, 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 e, e! ¡E, e, e, e! ¡E, e, 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 e! ¡E, e, e, e! ¡Gracias! 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 ¡Que se escuche ese aplauso! ¡Acá arriba se está viviendo una fiesta impresionante! ¡Qué lindo que den a conocer y preserven las culturas alemanas y otras regiones del Tirol a través de sus coloridos trajes, como podemos ver, y sus alegres lanzas, entremezclando vals, polca, paso doble, yuplater o zapateo. ¡Seguimos! 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 Somos Charlie Wilson, sal de Sería de la Ciudad de Rafaela. Trajimos un poco de todo a este evento lindo convocante. Trajimos Krimail Rubia, Scottish, Ceresa Roja. Trajimos Americanipa, que es una infaltable. Después tenemos nuestra línea de miel, que es Honey y Black Honey, que es una negra con miel, que es algo muy nuestro y que la están pidiendo muchísimo. Así que trajimos para todos los paladares y para todos los gustos, para que nadie se quede sin tomar cerveza. ¿El primer año que vienen o segundo? El primer año que vinimos a la Feta del Trébol. Sí, nos enteramos de este año. Vimos que el año pasado fue una locura, así que no lo queríamos perder. Y bueno, acá estamos pasando la bárbara este domingo hermoso. Mucha gente se acerca también al carrito y a disfrutar también la cerveza. Sí, sí, le encanta. Conocen, preguntan, que eso es lindo. No solamente el hecho de venir y tomar la birra, sino también preguntar la composición. ¿Qué le ponemos? Están probando de todo, comparan. Así que es un intercambio cultural cervecero hermoso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!